El abogado Cristian Gutiérrez le ha explicado en las noticias en qué consiste la audiencia de formulación de imputación de cargos contra el médico Gabriela Gámez en el caso de un presunto homicidio culposo en la persona de Ludar y Silva. La audiencia de formulación de imputación a la que fue citado el doctor Gabriela Gámez consiste en un acto de mera comunicación en la cual la fiscalía le va a informar al doctor por qué está siendo investigado. En esta audiencia la fiscalía le tendrá que relatar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en la que, según la tesis de la fiscalía, se considera que el doctor Gabriel puede ser responsable de la muerte de la paciente. Sobre si puede quedar detenido el médico Gámez en esta audiencia, esto ha dicho el jurista. La respuesta es no. El doctor Gabriel Gámez no va a quedar detenido en esa audiencia. Todo lo contrario, el doctor Gabriel Gámez podrá seguir en libertad toda vez que la fiscalía no hizo esta solicitud. Y si la hubiese hecho, la fiscalía tenía que demostrarle al juez, tendría que demostrarle al juez por qué debía estar privado de la libertad. Sin embargo, no se hizo esta solicitud, por lo tanto el doctor Gabriel Gámez podrá seguir en libertad. Gutiérrez explica en qué continúa después en este proceso de imputación de cargos. El delito de homicidio culposo por el que se le va a imputar al doctor Gabriel Gámez consiste en que, según la tesis de la fiscalía, el doctor Gabriel fue responsable sin tener la intención de quererla asesinar o de querer que ella perdiera la vida. Sencillamente faltó al deber objetivo de cuidado en el procedimiento que se pudo haber realizado. Sin embargo, eso tendrá que probarlo la fiscalía ante el juez de conocimiento. Por otra parte, el doctor Gabriel también podrá demostrar si cumplió con ese deber objetivo y si de pronto la muerte de la paciente obedeció a razones distintas al procedimiento que se realizó. Y también ha explicado el jurista en qué consiste el delito de homicidio culposo. Después de la audiencia de formulación de imputación, que es donde la fiscalía le comunica al procesado los hechos por los cuales se está siendo investigado, vendrán una serie de audiencias ante un juez diferente, un juez que se llama juez de conocimiento, y este será el encargado de determinar si el doctor es culpable o inocente del delito que le imputa a la fiscalía. Pero es ante él, ante quien podrá, el doctor Gabriel, demostrar todas las causales que puedan exonerarlo de algún tipo de responsabilidad en el proceso. La audiencia está prevista para el próximo 11 de agosto.